Usted es un agitador. ¿Qué tal? Buenas noches. En este momento ya comenzó el meeting de Julio Guzmán, candidato presidencial por el partido, todos por el perro, luego de varias horas de retraso, debido a que todavía no se había armado el estrado. Pero ahí lo vemos. Ahí vemos al candidato. Julio Guzmán, a sus simpatizantes que han llegado aquí a la plaza San Martín. Estamos observando a sus partidarios. Él llevó aproximadamente a las 7 de la noche junto a un grupo. Dieron aproximadamente unas 3, 4 vueltas a la plaza debido a que esta estructura todavía no se había montado por problemas que tuvieron con el permiso. Todavía no tenían servicio para realizar esta movilización aquí. Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, ya se les concedió este permiso y ellos pudieron armar este escenario que estamos observando aquí en la plaza San Martín. El progreso del Perú es invertir en el talento de los peruanos y decíamos, el talento no solo te consigue mejores empleos, el talento no solo te consigue mejores ingresos, el talento te hace un mejor ciudadano. ¿Y eso qué significa? Que cuando alguien pisa tus derechos, tú sales a la calle a reclamar por tus derechos y que los grandes derechos en la historia de la humanidad, los grandes derechos, desde la consecución de las 8 horas de trabajo, desde el voto universal, pasando por las distintas leyes, se han conseguido, no gracias a las dádivas de los emperadores, no gracias a las dádivas de los reyes o de los presidentes, no gracias a las dádivas de los dictadores, sino ha sido gracias a que la gente se movilizó en las calles y pidió por sus derechos. Así se construye democracia, así se construye democracia. Este es el pueblo peleando sus derechos. Este es el pueblo peleando sus derechos. Así como lo vemos, Jaime, Julio Guzmán ha negado ser un agitador social y lo que está diciendo en este momento a sus simpatizantes es que está en su derecho, está ejerciendo un derecho. ¡Este es el pueblo peleando sus derechos! Y el mensaje que estamos dando el día de hoy es un mensaje potente, es un mensaje firme, de firmeza y a la vez con humildad. Cuando tú combinas la firmeza con la humildad, tienes una fórmula potente y que es que en el Perú, cada vez que pisen nuestros derechos, nosotros nos vamos a unir y nos vamos a manifestar y esta noche vamos a compartir juntos y no solo yo les voy a hablar. Yo quiero que todos escuchemos las voces de las regiones, voces que siempre han sido acalladas, voces que nunca han sido escuchadas y que son de los peruanos con convicciones. Los peruanos que están en cada parte del Perú tienen mucho que decir y tienen mucho que expresarse. Y el día de hoy yo quisiera subir a este estrado, a gente del partido de todas las regiones, para que diga algo, para que se exprese, porque además ese es nuestro estilo, que nosotros hablamos, dialogamos, consensuamos, no imponemos las cosas a la bruta. ¡Perú, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Perú, escucha! ¡Perú, escucha! ¡Perú, escucha! ¡Perú, escucha! Daniel Urresti también está en manifestación. ¡Esta noche! Entonces, un poquito de agüita por acá, una veredita por allá, una pistita por acá, cada uno de esos proyectos... Buenas noches, Jaime, efectivamente el candidato presidencial Daniel Urresti, junto a unos 35 postulantes, estando al Congreso, junto al Parlamento Andino, se encuentran aquí en San Juan de López Gancho, muy cerca del paradero de Bayóvar, realizando y ofreciendo sus propuestas para sus simpatizantes, con el asado de la elección este 10 de abril. Ha señalado que no va a privatizarse, ha también lanzado sus críticas a los funcionarios de Petro Perú por los derrames de petróleo, y ha señalado que hacia el 2021 todos los asentamientos humanos van a desaparecer respecto a su marginalidad, se van a compartir en ciudades modernas. Escuchemos brevemente parte de su intervención. ...a los asentamientos humanos. Acá en Lima, realizaremos 40 proyectos, y en el interior del país, 40 más en total, 80 grandes proyectos enfocados de manera geográfica. Acá, un proyecto por cada quebrada. No me interesa sin esa quebrada, hay 10, 50 o 100 asentamientos humanos. El beneficio tiene que ser para todos. Esa quebrada, esa ladera, debe convertirse en una enorme ciudad. ¡Esto no dice! ¡Uno es que lo hace! ¡Uno es que lo dice! ¡Uno es que lo hace! Bien, hoy la República publicó la encuesta de GFK. Me imagino que ustedes ya están enterados...